Buenas tardes, mi nombre es Eric Treviño y el día de hoy les voy a hablar de una aplicación financiera a un modelo estadístico. Buenas tardes, mi nombre es Eric Treviño y el día de hoy les voy a hablar de una aplicación financiera a un modelo estadístico. Un trabajo conjunto en colaboración con mis colegas Gilberto Calvillo y Jeremy Hill. El plan de la plática es hablar del modelo estadístico que vamos a aplicar, modelos que son modelos gráficos y en el punto 2 hablar de cómo movimiento la aplicación financiera y finalmente la conclusión. El modelo que vamos a aplicar es lo que se conoce en la literatura especializada como modelo gráfico gaussiano. Y este se puede ubicar dentro de lo que se conoce como campos aleatorios con la propiedad de Markov. Entonces déjenme que les platique en el contexto de nuestro problema de cómo es la formulación. Aquí tenemos una gráfica y en esta gráfica los nodos para nosotros van a representar acciones, activos financieros, tanto de mercados, el mercado de México como de Estados Unidos. O sea, particularmente o específicamente las acciones que cotizan o que son componentes del Standard & Poor's 500. Y esos son nuestros vértices y las aristas siempre representan relaciones. Y para nosotros la relación viene dada por correlaciones parciales. Si calculamos que hay una correlación parcial entre X y X1 diferente de 0, ponemos una arista. Y como aquí en este dibujo X y Y4 no tienen una arista en común, pues quiere decir que se determina que no tienen una correlación parcial diferente de 0. O sea, no están correlacionados parcialmente. Y eso es lo que representan las aristas, correlaciones parciales. De tal manera que aquí podemos pensar que estamos en una gráfica ponderada. Para la formulación de la propiedad de Markov no es indispensable que esté ponderada. Es simplemente una gráfica. Pero como vienen dados de términos de correlaciones parciales, pues sí hay una ponderación. Y para hablar de la propiedad de Markov, pues lo que necesitamos es formularnos una pregunta. ¿Qué pasa si yo quiero conocer en qué estado está el nodo X? Dado que conozco información de cómo están los demás nodos. Entonces yo quiero en el modelo matemático calcular la probabilidad condicional de mi nodo X condicionado a toda mi red, a todos mis nodos. Y la propiedad de Markov lo que dice es que no necesitas todos los nodos para hacerte ese cálculo de la probabilidad condicional. Es suficiente con que te fijes con aquello que está directamente conectado con X. Aquí en la gráfica sería X1, X2, X3 y X4. Estos son los nodos que están directamente relacionados. Y es eso. Otra forma de decirlo es que X es condicionalmente independiente de todos los nodos que están en negro. Condicionado a sus vecinos. O sea, de X1 a X4. Y eso es la propiedad de Markov. Esta generación de modelos tiene como su origen, o que yo conozca el origen de estos modelos, el modelo de E-Sync que está formulado en la física de partículas. Ahí la gráfica es muy específica. Son retículas clásicamente en dimensión 2. Y en cada cruce de la retícula se piensa que hay una partícula de un material especial. Y para lo que nos interesa, nos fijamos en una propiedad de la partícula que se llama spin. Y ese spin puede estar en signo positivo o en signo negativo. Y, pues bueno, puedo tener muchas combinaciones. Tengo varias configuraciones de toda mi retícula en función de cómo pongo yo positivos y negativos. Y lo que interesaba era, lo que se quería capturar era, pues, bajo qué condiciones y qué correspondía con la realidad. Surgía el fenómeno de magnetismo y, pues, cuando no. Y, bueno, pues, resulta que el modelo de E-Sync en dimensión 2 captura exitosamente ese cambio de comportamiento entre el fenómeno de magnetismo y no. Y, bueno, pues, esto es el origen de estos modelos. Y nos podemos preguntar qué tan fácil o qué tan difícil es caracterizar la propiedad de Markov. Y, bueno, pues no es un problema trivial. Y, bueno, hay un teorema, un resultado que nos ayuda en ese sentido. Es el teorema fundamental de equivalencia, que también se conoce como teorema de Hammersley y Clifford. Y que nos dice esencialmente que la propiedad de Markov en el campo aleatorio, pues, es importante. Es equivalente a que aparezca una distribución con una estructura muy especial, que es la distribución de Gibbs. Lo que tenemos que hacer es tomar las proyecciones del campo aleatorio. Esas proyecciones tienen una distribución conjunta multivariada. Y esa distribución es la que tiene que tener una estructura especial. Y, bueno, en lugar de definirles en general qué es la distribución, cómo son las distribuciones de Gibbs. Lo que voy a hacer es presentarles cuál va a ser la distribución con la que vamos a trabajar. La distribución con la que vamos a trabajar es de la familia gauciana y, pues, que pertenece a la familia exponencial. Les resultará familiar la forma que tiene la familia gauciana, pues, porque luce como la densidad de una distribución normal multivariada. Y, pues, todos sabemos que estos parámetros theta, pues, se pueden especificar o se determinan en función de la matriz de varianza con varianza. Y, pues, bueno, esta es la distribución que queremos estimar. Digamos que aquí ya están las aristas en este ejemplo, en esta ilustración. Pero, de hecho, lo que nosotros queremos hacer es descubrir cómo son estas aristas. Digamos que nuestro problema de entrada es que tenemos quiénes son los nodos. Sabemos quiénes son los vértices, pero no sabemos cómo están interconectados. No conocemos las aristas y ese es el problema que queremos estimar. Cómo son las relaciones. Ahora, el problema no es trivial. Parecería que hay una forma muy fácil de hacerlo, que es calcular la matriz de varianza con varianza. Es muy fácil. Y, bueno, puede ser tan difícil como uno quiera, pero, bueno, hay formas fáciles de hacerlo. Podemos invertir la matriz de varianza con varianza y ya de ahí, pues, fácilmente saldrían los coeficientes theta. Pero eso no es, no va a funcionar porque las matrices empíricas de varianza con varianza resultan ser singulares, no se pueden invertir. Y eso por un lado. Y por otro lado, nosotros de entrada esperamos que haya muchas componentes que sean cero. O sea, que muchas correlaciones parciales sean cero. Y, de hecho, la matriz theta, entonces, sería una matriz rala con muchos componentes cero, nulos. Y, pues, al momento de hacer el procedimiento de estimación estadística, pues, uno tendría que tomar en cuenta eso. Tendría que tomar en cuenta, pues, que la matriz se desvala. Ese es un segundo punto. Un tercer punto es el hecho de que los años... Vamos a hacer estimaciones anualmente. Vamos a hacer una matriz por cada año. Y eso a lo que va a llevar es que hay, pues, muchos años en donde hay más columnas que filas. Hay más acciones que precios, que días. Entonces, bueno, tampoco podemos aplicar un procedimiento... No cuidar el procedimiento, pues, porque hay más... Más columnas que observaciones. Entonces, tenemos que utilizar un procedimiento que tome en cuenta eso. Y, bueno, pues, lo que vamos a hacer es implementar... Vamos a utilizar una estimación basada en un artículo muy conocido de Meinhausen y Pullman. Y, bueno, pues, eso va a ser nuestra forma de hacer la estimación. Y, bueno, una presentación sistemática de los modelos gráficos. Ya, hoy en día, pues, hay varias referencias. Dos de esas referencias, pues, son estas que les estoy poniendo aquí. Y, si... Por el lado de los campos aleatorios con la propiedad de marco, pueden leer... Pues, Griment, que tiene varios libros sobre el tema. Este modelo, el modelo gráfico de Océano, tiene muchas aplicaciones. Se usa en muchas disciplinas. Aquí les pongo una lista. Se aplica en psicología. Se aplica en procesamiento de lenguaje natural. Se aplica en procesamiento de imágenes. Y se aplica, como ejemplos, en neurofisiología. Y también, pues, se aplica en finanzas. Para establecer relaciones entre activos. Bueno, ahora, yéndonos ya más en materia al... Al aspecto financiero. En esta lámina les estoy poniendo un comparativo entre el índice estándar Ampours 500 y el IPC. En rojo está el IPC. Y están seleccionados los periodos, el tiempo en el que están las gráficas. Son dos meses, son periodos de dos meses y el año es el que está cambiando. Bueno, aquí tenemos el 2000. Aquí el 2005, el 2008, el 2010, el 2017 y el 2020. Y, bueno, pues, está clarísimo que en la parte del medio hay cierta divergencia. Mientras que en los extremos, pues, los índices tienen una... presentan una gran similitud. Y, bueno, pues, eso que apreciamos a nivel visual, pues, le podemos decir que hay conmovimiento, que hay correlación, que hay interdependencia. O sea, le podemos decir de varias maneras. Pero, bueno, pues, el aspecto visual, pues, es muy claro. Y aquí está otro compartido ya a lo largo de un año. Es en enero de 2020 a enero del 2021. Y, pues, aquí está muy, muy visible la similitud, cómo hay una convergencia entre los dos indicadores en el periodo de enero a marzo. Después hay cierta divergencia y... hay cierta divergencia y cambian las tendencias, pero aún así, pues, parece ser que hay ciertas cosas parecidas, ¿no? Todo esto a nivel visual. Y algo que entonces podemos concluir, pudiéramos decir de esto, es que en épocas de crisis, en épocas de estrés económico-financiero, estos indicadores, pues, están pegando uno al otro, ¿no? Como ya les decía, este periodo, pues, corresponde a la burbuja del dot-com, este periodo, pues, corresponde a la crisis hipotecaria, este periodo corresponde a la crisis de deuda soberana en Europa, y esta de aquí, pues, corresponde a la crisis de la pandemia del COVID. Entonces, bueno, en épocas de crisis, parece ser que aumenta la correlación entre los indicadores y, bueno, pues, aquí también, aquí también apreciamos eso. En esta otra gráfica, lo que estamos viendo es la volatilidad. Hay un indicador que se llama VIX, que, pues, es eso, ¿no? Este, como un resumen que nos dice cómo está de volatil el mercado, el mercado de Estados Unidos y, bueno, concretamente, esto, este indicador está construido en función del estándar PUS 500. Entonces, otra vez, están seleccionados periodos que corresponden a las grandes crisis del periodo 2000 al 2020. Dot-com, el subprime crisis, la crisis de la deuda soberana y, pues, la pandemia de COVID. Y lo que se ve es que en el desarrollo de estas crisis hay fechas en donde la volatilidad explota, ¿no? como que hay, tiene ahí un pico, una cresta muy pronunciada o un saldo y, pues, esto pasa para las cuatro crisis, para los cuatro periodos. Es de llamar la atención que la volatilidad de, ahora, con la pandemia del COVID-19, pues, los niveles alcanzados están muy, muy en comparación con los niveles de la crisis hipotecaria, que, pues, está denominada como la peor crisis, ¿no? De la historia, dejando fuera a la Gran Depresión. Bueno, en esta gráfica, en esta lámina, ya estamos viendo una ilustración que tiene que ver con ya haber hecho el ejercicio de estimación. como les decía, estimamos por año una matriz de correlación parcial entre, juntamos en una sola base de datos acciones de México, acciones de Estados Unidos, calculamos las correlaciones parciales y, de manera natural, a la matriz de correlaciones parciales la interpretamos como una matriz de adyacencia, con lo cual podemos hacer una gráfica y es lo que precisamente estamos viendo. Es, otra vez, quedándonos a nivel de apreciación visual, obviamente cambian las gráficas, pero pareciera que la relación es estable, que no hay cambios drásticos en la topología y que parece ser que no hay aumentos drásticos en la interconectividad y eso es lo que aparenta visualmente esta representación de gráficas. y pues esto ya es importante, ya es un hallazgo empírico en decir que existe esta relación estable entre los mercados. Algo que me faltó de mencionar es que aquí hicimos el cálculo de toda la gráfica, nodos de las acciones de Estados Unidos junto a las de México, aunque aquí en estas representaciones únicamente estamos viendo las aristas que conectan una acción en México con una acción en Estados Unidos. No estamos viendo conexiones en el mismo mercado. Las dejamos fuera. O sea, están calculadas pero aquí no las estamos poniendo. Simplemente para ver cómo está la conectividad entre el mercado en México con el mercado en Estados Unidos. Y bueno, esto que estamos viendo aquí de manera visual, pues a lo mejor que quisiéramos verlo de manera más cuantitativa o corroborarlo de manera cuantitativa. Entonces, para este fin lo que vamos a hacer es calcular dos métricas. Ya que estamos en el contexto de gráficas, pues vamos a aplicar métricas de gráficas. Una primera gráfica que, una primera métrica que vamos a calcular es la de eigencentralidad. Ese, eso, esa métrica nos va a dar un número por cada año y que nos va a permitir comparar pues cómo es la interconectividad año con año de una manera ágil. Otra métrica que también vamos a calcular es la de los grados. Vamos a calcular el grado de cada uno de los vértices. Por ejemplo, para el año 2000 calculamos el grado de todos los vértices y luego lo vamos a resumir. Lo que vamos a hacer es agarrar esos grados y le vamos a aplicar el máximo y, bueno, también le vamos a aplicar el promedio. Eso nos van a dar dos cuantificaciones en términos de los grados de cómo se está comportando la gráfica. Y, bueno, aquí está ya representado el resultado de haber hecho esos cálculos de esas métricas. En la línea azul vemos la eigencentralidad de una y otra de uno y otro año, o sea, del 2000 al 2020 y, pues, yo diría que, pues, es bastante estable la relación, o sea, como que la línea azul obviamente se está moviendo, pero se mantienen márgenes muy, muy acotados, o sea, está, está muy, muy plana, digamos que, en cierto sentido, plana la curva de tal manera que no indica cambios muy, muy abruptos. Y eso es, ahora, por otro lado tenemos dos cuadritos, uno, donde pusimos todas las aristas de la gráfica, este, acciones de México contra México, México contra Estados Unidos, y así también para Estados Unidos. Y del lado derecho pusimos la subgráfica que consiste en los mismos nodos, pero únicamente seleccionando aristas que conectan una acción en México contra una acción en Estados Unidos. Digamos que, como es la conectividad internacional entre los dos mercados. y así visto, también, también, este, hay cierta estabilidad, pero hay, hay algunos cambios importantes, sobre todo, si nos vamos a la línea roja. ¿Qué son las líneas punteadas? Las líneas punteadas son y son fijarnos a los grados de los vértices, lo que está aquí arriba son los máximos por cada año y lo que está aquí abajo es los promedios. Lo que pasa es que como hay correlaciones positivas y negativas, pues, también consideramos el valor absoluto. Entonces, por ejemplo, en la línea roja punteada, es el máximo del valor absoluto de los grados. Por eso es que siempre está por arriba de la línea verde. Y aquí abajo, pues, lo mismo, son promedios y a veces son en alguno, en la línea rosa es el número tal cual y en la línea anaranjada, pues, son los valores absolutos. Entonces, bueno, lo que vemos es que aquí sí ya hubo un cambio un poco más drástico, un poco más notorio en los grados y lo cual nos dice, pues, que hubo ahí una acción que, o varias acciones que, pues, un grado, este, sí tuvo un cambio más substancial y, pues, que coincide, que es, aquí está en el 2008, coincide con la, con la crisis hipotecaria. algo que me gustaría también contrastar es, en términos de, eh, hacer el mismo ejercicio, pero en lugar de considerar correlaciones parciales, hacerlo con correlaciones de Pearson. Y, bueno, pues, esto es el resultado de hacer ese ejercicio y, pues, lo que vemos es, en primer lugar, que hay un cambio drástico en la escala. O sea, aquí, las escalas van de 50 a 200, en lo que, para las correlaciones parciales, fueron cambios de 0.4 a 1.2. O sea, no hay nivel de comparación. Es, la correlación parcial, digo, la correlación de Pearson, calcula que los mercados están súper, súper correlacionados, súper, súper relacionados. Y, luego, también lo que vemos es que tiene picos en cada uno de los años en donde hay, pues, las crisis, ¿no? En 2002, 2008, 2011 y 2020. Y, entonces, pues, una conclusión que podemos decir de esto es que, pues, sí, parece ser que la volatilidad que coincide, ¿no? Que en estos años hay más volatilidad, pues, parece ser que efectivamente la correlación de Pearson está como condicional, también tiene una relación con la volatilidad y que, pues, estos aumentos tan dramáticos, pues, parece ser que tienen que ver en alguna medida, pues, con esos aumentos en la volatilidad y que no son aparentemente, pues, indicadores de más relación entre los mercados. No necesariamente. Eso es lo que podríamos concluir. y cuando hacemos el ejercicio con correlaciones parciales, lo que vemos es efectivamente sí hay una relación estable, sistemática, y que no necesariamente está aumentando, o al menos no de manera dramática a lo largo del tiempo. Eso es una conclusión a la cual llegamos con este método. por razones de tiempo, me voy a restringir a este resultado empírico y, bueno, invitarles a que, pues, vean el artículo. Ahí tenemos otros hechos estilizados, otros hechos empíricos que pudimos obtener gracias a este método del modelo gráfico gaussiano y, pues, bueno, pues, este, simplemente por cuestiones de tiempo me restrijo a este nada más y, pues, bueno, agradecerles por su atención y, pues, bueno, que estoy a sus órdenes, ahí está mi correo, si alguien tiene interés, pues, con mucho gusto podemos platicar. Gracias.